El concurso de arquitectura de vivienda pública de la calle Empecinado 246 de Alcovendas ya tiene nombre propio Manuel González Quesada. De los 16 proyectos presentados, su opción ha convencido a los expertos dado su diseño amplio diáfano, la estructura y los acabados, la ventilación cruzada y otros elementos que respetan los requisitos y contribuirán a engalanar el distrito centro. Son 44 viviendas públicas de protección con opción a compra, 22 de dos dormitorios y otras 22 de tres, la mitad sin límite de edad y cada una de entre 50 y 70 metros cuadrados. Una buena noticia para los interesados y una satisfacción para el equipo de gobierno. Ignacio García Evinuesa es el alcalde de Alcovendas. Este es uno de los proyectos que forman parte del plan de vivienda ya iniciado evidentemente, pero que empieza a tener forma y empieza a conocerse como hoy lo presentamos. Son 44 viviendas de un total que podremos promover en lo que queda de legislatura hasta un número aproximadamente de 700. En este caso tiene varias peculiaridades. Primero que es en una zona emblemática de Alcovendas, es el distrito centro, en el barrio centro de siempre de Alcovendas, que viene a rejuvenecerse y viene a ofrecer vivienda a los jóvenes y no tan jóvenes con alguna peculiaridad, como es el que son viviendas de alquiler con opción a compra, esto es el dinero que se paga de alquiler, que siempre que no te exige una fianza como es habitual en los contratos de compra, además se puede utilizar una parte de ese alquiler al cabo de los 7 años para adquirir la vivienda. Y luego otra de las modalidades de ese caso, que a petición de muchos vecinos de Alcovendas, muy jóvenes pero que ya no tienen 35 años, la mitad de las viviendas estarán destinadas a jóvenes hasta 35 años que cumplan las condiciones y el resto no tienen límite de edad. Y esa era una antigua petición, pero insisto que no es más que una parte del programa que empieza ahora y que se irá anunciando progresivamente. La calle Empecinado se encuentra en el núcleo urbano de Alcovendas junto a las calles de la Cruz de la Paz y Capitán Francisco Sánchez. El plazo de terminación previsto para dentro de 18 meses irá parejo con el sorteo de las 44 viviendas en un momento, en el que los jóvenes y no tan jóvenes viven una situación difícil para comprar piso. Gracias.